El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En clara relación con la profecía de Oseas, Marcos nos presenta la pregunta, quizá pregunta trampa, de un escriba, respecto al mandamiento más importante de la ley de Dios. Y Jesús le responde con las palabras de la Escritura, que encontramos en Deuteronomio y Levítico, aunque añade significativamente en la primera parte, con todo tu mente, es decir, con todas tus potencialidades intelectuales, hacia Aquel que nos ha dado la vida y la fe. Amar a Dios implica conocerlo a través de la palabra. Cuando Jesús proclama las citas bíblicas, las hace suyas como Hijo de Dios, hermano de todos nosotros. La segunda parte del mandamiento está indisolublemente unido a la primera, e implica la dimensión horizontal del amor que es y nos profesa. Esta declaración impresiona al escriba, que descubre algo que ya sabía intelectualmente, el verdadero corazón de la ley, e implícitamente a Jesús como el Mesías. La evidencia de nuestra fe en Dios es el amor al prójimo. Así nos recuerda también la primera carta de San Juan. Qué bueno que nosotros podamos descubrir a este Cristo, que se manifiesta como amor puro para todos nosotros, y que nos invita a seguirle con todo el corazón, con toda el alma, y manifestar de este amor a todos aquellos que nos rodean. Un bendecido día para todos.